Lo que significa este homenaje que queremos hacer desde el Estado Nacional con la emisión de este billete conmemorativo que refleja la tragedia, pero también refleja la alegría. Porque yo no quiero hablar más con lágrimas en los ojos, ni llorando ni increpando. Este es un billete que imprime de un lado claramente un perfil de una madre de Plaza de Mayo, de esas mujeres valientes que solas y tachadas de locas caminaban en torno a la pirámide. Y del lado inverso del billete está precisamente quienes la acompañaban y al fondo elegimos que estuvieran los nombres, se ven las letras, así es, Katia, no las letras atrás de los nombres, es el código genético. Son los códigos genéticos que permiten las identificaciones. Por eso elegimos eso, porque es la historia, y además quiero referirme muy brevemente, chiquitito, a este último acto que tuvo lugar el 24, antes de ayer, el 24 de marzo.